Bien, bienvenidos a otro video tutorial de geometría analítica, en este caso traemos problemas de la circunferencia Bueno, tenemos lo siguiente, no olviden suscribirse, nosotros somos profesorparticularpuebla.com Dice, hallar la ecuación de la circunferencia con centro menos 2,3 que sea tangente a la recta, 20x menos 21y menos 42 Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer un dibujo esquemático ¿Cómo lo hacemos? Más o menos, si sabemos que hay un círculo que está en la coordenada con el centro en menos 2 Supongamos que está acá, coma 3, aproximadamente va a quedar por acá Por lo tanto, este va a ser el radio, quiere decir que va a haber, bueno, con un poco de imaginación nuestro círculo queda perfecto Lo que quiero saber es que hay una recta tangente que circula y que toca en un punto Es tangente a la recta, por lo tanto lo debe de tocar en un solo punto Entonces lo que tengo que calcular es del centro hacia la ecuación de la recta Tengo que calcular la distancia que automáticamente vendría siendo nuestro radio Entonces, ¿ahora cómo lo hacemos? Una vez que tenemos la idea, debemos de poner nuestras ecuaciones fundamentales Tenemos que la ecuación para las circunferencias es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada Tenemos el centro, sí, tenemos las coronas del centro, siempre que me falta el radio Para esto necesitamos utilizar la otra fórmula Para saber la distancia entre un punto Para saber la distancia entre un punto Y Una ecuación de recta Utilizamos lo siguiente Esto de aquí Esta relación de aquí abajo Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar ese radio Que viene siendo nuestra distancia Vamos a ponerlo aquí Distancia es igual a x Entonces acá viene esto, no viene siendo nuestra ecuación Esto es ax, esto es by y esto es c En la ecuación de la recta Por lo tanto, tenemos que va a ser 20 Sustituyendo en x Que tengo el punto de la coordenada del centro Que es x es el punto de menos 2 Y vale 3 Estas son las coordenadas del punto Por lo tanto, esta fórmula me permite calcular De un punto hacia una recta La distancia que hay Entonces hay que sustituir únicamente Menos 2 en x Luego viene menos 21 Ahora en y hay que sustituir 3 Y luego menos 42 Sobre la raíz cuadrada Más menos de En este caso sería 20 al cuadrado Más menos 21 al cuadrado Así nos quedaría Entonces resolvido en la parte de arriba Me queda menos 40 Menos 63 Menos 42 Y en la parte de abajo Y en la parte de abajo me queda Una raíz cuadrada Que va a ser más o menos Lo hacemos Sería 20 al cuadrado Ya voy a poner todo Más 21 al cuadrado Serían 841 841 Lo de arriba me da Como tal Me da menos 40 Menos 63 Menos 42 Me da 145 Negativo Y abajo Simplemente es la raíz cuadrada De 841 Esto me da una raíz de 29 Ahora estas dos son Positivas y negativas Los dos resultados Automáticamente Lo único que nos dice esta fórmula Es que hay que tomar El valor absoluto Si no hay Recordemos que no hay Un radio negativo Siempre hay un radio positivo Entonces cuánto nos da Menos 145 Entre 29 Eso me da Un radio de 5 Por lo tanto Mi distancia Del punto del centro A la recta tangente Que debe de ser En un punto indicado Vale 5 Y como corta Un solo punto Por lo tanto Debe de ser el radio El radio vale 5 Utilizando nuestra ecuación De abajo Ahora Ya que tenemos esto Lo demás Es mucho Muy simple Ya lo hemos resuelto En ejemplos anteriores Entonces Lo vamos a poner De este lado Sería Utilizando la primera ecuación Sería X Menos Menos 2 En este caso Cambiaría a X más 2 Cuadrado Más Y Más Y Menos K En este caso Recordemos que Estas coordenadas Del centro Son H Como acá Entonces Sería Y menos 3 Al cuadrado Igual al radio Que vale 5 Al cuadrado 25 Lo demás Lo desglosamos Primer binomio Al cuadrado Me queda X cuadrada Más 4 X más 4 Segundo binomio Más Y cuadrada Menos 6Y Más 9 Igual a 25 Agrupando X cuadrada Más 4X Más Y cuadrada Más Perdón Menos 6Y Igual a 25 Pasando los números Menos 9 Que es el primero Y menos 4 De este lado Me queda Menos No, perdón Me queda 12 Entonces tengo X cuadrada Más 4X Más Y cuadrada Menos 6Y Y simplemente Ahora lo escribo Como una ecuación X cuadrada Más 4X Normalmente La ecuación La escribimos así Ordenándola X cuadrada Más Y cuadrada Más 4X Menos 6Y Menos 12 Igual con 0 Y esto viene siendo Nuestra ecuación De la circunferencia Rectangente A esa A esa relación A esa En este caso A nuestro Recto De la circunferencia De la circunferencia